Soy Mauricio Uribe, profesor de este departamento, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Desde que estaba estudiando me introducí en el mundo de la arqueología gracias a mis profesores, y profesoras en particular, como la Antonia Benavente, la Fernanda Falabella, Victoria Castro, y particularmente con Victoria, que me invitó al norte por primera vez a partir del año 90, y desde ahí he estado todo este tiempo en el norte desarrollando arqueología, o haciendo arqueología, tratando de hacer arqueología, pero también dentro de una perspectiva antropológica, que adquirí justamente de Victoria Castro, que era una arqueología inmersa en ese mundo, que son los estudios andinos particularmente, donde los límites de la antropología se diluyen en el tiempo y en las disciplinas particulares, digamos, donde uno convive con la etnografía, la etnohistoria, inclusive la lingüística, y donde la experiencia, digamos, es íntegra, donde uno se enfrenta, digamos, permanentemente al pasado, el pasado, los restos arqueológicos no son algo casuístico, sino que son algo permanente en el paisaje, junto con la gente que todavía vive ahí, que sin duda está transformada o afectada por los fenómenos contemporáneos, pero que son un remanente y un reservorio de esta cultura ancestral, o de estas culturas ancestrales que comparten el norte de Chile, digamos, con también Perú, obviamente Bolivia, Argentina, que son nuestras fronteras. Desde estudiante y luego, digamos, como investigador muy temprano, tuve la posibilidad con otra colega, con Leonor Adán, que hemos sido como compañero de ruta en todo este viaje por mucho tiempo, nos iniciamos tempranamente en los proyectos Fondesit, ya en el año 94 tuvimos nuestro primer proyecto, todavía no estábamos ni titulados, que era algo muy excepcional para lo que ocurre hoy día, digamos, y tuvimos la posibilidad de contar con un primer proyecto en la localidad de Caspana. Esto es en la cuenca del río Loa, en la región de Antofagasta, donde comencé mi estudio, gracias a Victoria Castro, y a los proyectos que dirigió con Carlos Aldunate, Luis Cornejo, José Luis Martínez, Francisco Gallardo, etcétera, y luego de manera autónoma. Y desde ahí, digamos, de mucho trabajo en la zona del Loa, también en San Pedro de Atacama comencé a trabajar, gracias al incentivo de varios otros colegas, y en el resto del río Loa, digamos, con José Berenguer, por ejemplo, lo que también me llevó pronto, digamos, a contactarme con otros investigadores del Norte Grande, a participar en los congresos de arqueología, también tempranamente, de hecho no terminaba la universidad, ya estuve en un primer congreso en el año 91, digamos, poniendo los trabajos que estábamos haciendo con mis colegas. Eso me llevó, digamos, también pronto a trabajar en la región de Arica, digamos, con otros investigadores impulsados por un gran colega, Óscar Spuis, digamos, un aficionado, pero muy, una persona muy generosa y muy estricta y disciplinada en la materia, digamos, que me hizo introducirme en esos espacios, digamos, Arica, digamos. De ahí llegamos, y por el contacto que hubo con muchos otros colegas, inclusive también Lautaro Núñez, etc., que es un gran inspirador en todas estas cosas, y de otros profesores que también están en el camino, digamos, de este recorrido con Mario Orellana, etc., que también me fui integrando, digamos, a distintos estudios y a distintos proyectos, tanto míos como de otros, digamos, dentro del Norte Grande, desde Arica hasta San Pedro de Atacama. Y por lo tanto he tenido la fortuna, digamos, de conocer prácticamente todo el Norte Grande intensamente, íntimamente, de haberlo recorrido a pie millones de veces en distintas zonas, digamos, tener la posibilidad de haber conocido a pioneros tremendamente importantes de la arqueología chilena que fundaron una arqueología que es muy distinta a la que hoy día existe, pero que tuve también la fortuna de conocer, un Percy Dauwensberg en Arica, o Guillermo Focacci, u otros investigadores, digamos, que hoy día ya inclusive se fueron. Y por lo tanto, digamos, fue emocionante haber tenido esa posibilidad de haber conocido a los clásicos, por decirlo, o a los fundadores, como dicen otros colegas. Eso me llevó hoy día a radicarme en una región en particular, que es justo en la zona intermedia de esto, que es Tarapacá, en Charica y Atacama, o Antofagasta. Atacama le llamamos nosotros porque, más culturalmente, a la región de Antofagasta. Y por lo tanto, digamos, decidí introducirme ahí con mi equipo, digamos, porque es una zona tremendamente rica en términos arqueológicos. Fue donde se funda la arqueología chilena, en cierto sentido, digamos. Valga recordar que la arqueología chilena nace también con la República, con la segunda época de la República, es donde se produce toda la expansión nacional, del Estado-Nación, y se integra al norte de Chile después de la Guerra del Pacífico, o con la Guerra del Pacífico, el norte de Chile se integra a Chile. Esto no era chileno. Y por lo tanto, Chile también construyó todo un proceso que se llama la chilenización, que hoy día nos hace ver como algo natural que Arica y Antofagasta sean chilenos. Entonces, es ahí donde el Estado chileno hace una serie de intervenciones culturales, desde muy temprano, digamos, y que justamente hace que en esta zona y, por ejemplo, en Tarapacá, digamos, nazca la arqueología chilena. Por lo tanto, eso también me interesa como tema. No me interesa la arqueología por el fetiche de la antigüedad, de lo antiguo, o del objeto, digamos. Me interesa como un fenómeno antropológico, integral, holístico, como queramos llamarle, digamos, y que nos permite explicarnos muchas cosas, que no solamente el pasado, sino también el presente. Y un presente que no es cualquier presente. Es la construcción de país, de identidad, de cultura, que se ha ido generando, digamos, en esta idea, digamos, de lo que es la chilenidad, y particularmente, digamos, en este escenario del desierto, de lo que se denomina un desierto, como el desierto de Atacama, que lo hace también un fenómeno, un concepto bastante particular de comprender, de evaluar, etcétera, porque no es algo que haya sido, digamos, azaroso. La creación de un desierto, que si bien existe en términos geográficos, también ha sido una construcción cultural, que ha servido para distintos propósitos. En un momento sirvió a lo que le pareció decir esto es tierra de nadie, es tierra vacía, y por lo tanto nosotros podemos hacernos cargo. Y vamos con progreso y con tecnología la vamos a hacer producir. Hoy día, digamos, es el ejemplo, digamos, paradigmático del cambio climático, digamos, o sea, el desierto, pero un desierto que también es una reserva de vida, de agua, de espacio para nuevas tecnologías y para otro desarrollo de la humanidad. Entonces también, digamos, hay una serie de elementos ahí en ese espacio, digamos, que lo hacen tremendamente atractivo. No solamente por su resto arqueológico que son tan antiguos, sino también por los procesos, digamos, culturales, como esto de los estudios andinos que decía antes, así como por las situaciones contemporáneas, digamos, dentro del marco de la construcción de este país.